¡Ya, güey! ¡Cáete el hocico! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Es un pendejo, güey! ¡Ida ya la cagaste! ¡Venga! ¡Pinche chamaco, güey! ¡Pasito ruido! ¡Ven, pendejo, güey! ¡Ven, dile algo! Ay, gordo, no empieces a enfadar, hombre. Yo le dije que se durmiera. No hace caso. Si yo voy, me lo voy a chingar al cabrón, ¿eh? Haz lo que quieras, haz lo que quieras, hombre. ¡Chinga! ¡Chash! A ver, cabrón, ¿qué tal tu pinche escándalo traes, eh? ¡Ya apaga eso! ¡Échala, no! Nomás me dejas acabar la patidita, pa. ¡No! ¡Ya apágalo, te dije! Ya nomás déjame acabar esta patida, pa. Ya voy a ganar, ¿sí? ¡Eh, no, cabrón! ¡Y ya apaga eso! ¡Y vete a costar ya! ¿Ok? ¡Ching, cabrón! ¡Pinche cara de culo amagano! ¿Me estás diciendo a mí, cabrón? ¿Eh? ¡Ah, ah! ¡No, no, no! Me estoy despidiendo de mi... De mi compa, pa. ¡Ah, más te vale, eh, cabrón! ¡Apaga eso, pues, ya! ¡Ya te dije! ¡Pinche imbécil! ¡Cómo te odio, güey! Nomás te vayas, te voy a deventar el hocico de ti. ¿Sigues despidiéndote, entonces? ¡No, pa! ¡Sigues siendo mi compa! ¡Con la gola y esos lentes parece hot! ¡Apaga eso ya, cabrón! ¡Me gustaría deventarte el hocico de verdad! ¿Qué haces, apa? ¿Por qué tanto ruido de madrugada? Pues aquí estoy esperando a tu hermano que apague el Nintendo ese. ¿Qué? ¿En serio? ¡Pero si ya lo apagó! ¡Mira, está apagado su control! ¡Echo es el hocico, güey! ¡Ah, qué hijo de...! ¡Mira, está apagado su control! Gracias.